¡Hola! Muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Legión, esta vez en una mini guía, por petición de un suscriptor que se llama Squall, que me ha pedido, pues, porque me vio en el juego con la rata esta y me dijo Oye, tío, hazte ahí una guía de cómo se consigue, tal. Entonces, pues bueno, he dicho, joder, ¿por qué no? Esto puede servirle a bastante gente. Entonces, me he decidido a hacerla y ahora os voy a explicar cómo funciona el logro. ¿Lo tengo aquí? No, no lo tengo aquí. El logro es... coño, no lo tengo ni lo de los primeros. Es este, magnate de los bajos fondos. Básicamente hay que reunir 20.000 ojos invidentes de estos para que te den la rata. La recompensa te la dan directa, te la mandan al correo dándote la enhorabuena por haber reunido 20.000 ojos y te dice, compensación, una rata. Bien, ¿cómo conseguirlo? Esto se saca en las alcantarillas de Dalaran, en los bajos fondos. Esta es una de las entradas, es por la que entro yo. Hay otra... hay otra entrada aquí. Y luego hay un pozo por el que os podéis tirar, que creo que está por aquí. Pero bueno, yo siempre utilizo esta entrada. Bien, una vez dentro, ¿qué ocurre? Esto es una zona de PvP. Entonces os voy a explicar cómo funciona. Hay dos fases. La fase de estar en paz y la fase de estar en guerra. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en guerra. Sale aquí el iconito sin los guardias. En algún momento, creo que es pagando. Esto no lo he verificado porque no me ha hecho falta. Pero creo que sobornas a los guardias para que se vayan y puedas pegarte con la gente. Así que en principio, esto está en paz. ¿Qué ocurre cuando está esto en paz? Que van saliendo rares. O sea, salen con iconitos de estrellas y demás. Que te van dando ojos de esos. Dan en torno a 100-200 ojos. Y también podéis aprovechar el tiempo de paz. Estoy en guerra, seguro que me voy a morir por ir de imbécil. Para comprar algunas de las cositas que os pueden servir para ir sacando más ojos. Por ejemplo, creo que está tiado. Esto, la varita de manas salvajes, sirve para tirarle a esos rares que aparezcan. Haciendo que se vuelvan más fuertes, pero que os den después más recompensa. Entonces es interesante cogerlos. Estoy sin reparar, voy a reparar. Luego también, si queréis... Este os vende recetas y cositas. Nada interesante esta. Es también bastante interesante porque os vende los festines y demás. Por si queréis beneficiaros de... O sea, para que sea más fácil de matar el bufoda del festín. Creo que son 150 de la estadística principal. Los pone aquí, los coméis y ya está. Y luego a mayores hay otros, que no sé... Hay otros NPCs que te venden... A ver si andan por aquí. No, no va a ser aquí, ¿verdad? No, no es en este lado, es en el otro. Que lo que te venden son... ¿Cómo decirlo? Como spawn de NPCs. Hace que salgan, por ejemplo, murciélagos. Hacen que salgan cocodrilos y demás. Que podéis matar para que... Para que os den también mayor recompensa. O sea, mirad, este es uno, pero lo que hace simplemente es invocar mascotas de tortugas ninja y demás para que las podáis capturar y todo eso. Cosa que creo que al ganar a las tortugas ninja también te dan ojos invidentes. No lo he probado, pero creo que sí. Yo me estoy paseando, ¿sabéis? Estamos en el momento PvP en el que me pueden matar. Pero me da igual, yo os voy enseñando poco a poco lo que hay. Aquí es donde tienen que estar por cojones, porque ya no hay más sitios. Los NPCs que digo, coño, aquí hay cositas que coger. Espiral fulgurante. Ah, para pescar. No sé si es esta la NPC. Aquí está, por ejemplo, esta. Invoca a varios... A varios picados seguidores, ¿no? Esto lo... Uy, recetas las tengo, sí. Esto lo que hace es invocar a unos warg en pícaros que aparecen por ahí por la zona, que los vas matando y te van dando también más ojos. Entonces es interesante. Vale, después. Eso es lo que puedes hacer cuando la zona es pacífica. Ahora, ¿qué ocurre cuando la zona es de guerra? Que absolutamente todo el mundo, sea de la facción contraria o de la misma facción, se van a poner enemigos. Como veis, yo ahora le puedo pegar a estos sin problema. Mirad, ¿veis? Y le suelto una hostia. Ah, tiene poca... De hecho tiene poca vida. Es nivel 105. Esto me lo podría petar, siendo healer y todo. ¿Veis? Aquí lo dice. Guardias de la cloaca, volved a vuestros puestos. Y ahora estamos en la zona de paz. Ahora no me pueden pegar. Cuando están en guerra, eso, toda la gente, sea de la misma facción o contraria, se vuelven enemigos. Entonces, la forma de conseguir ojos es matándolos. Cada muerte que hagáis da entre 10 y 20 ojos, normalmente. A veces me salta ahí un coso como que me da 60. No sé si eso es por matar cada 10 o por matar a alguien que tenga mejor equipo que tú. No lo sé. Pero por norma general, entre 10 y 20 ojos cada una de las bajas. Entonces, ¿qué ocurre? Dos formas de conseguirlo. Las dos recomendables. Es que vayas solo y que... Porque ahora esto está vacío, ¿no? Yo saqué la montura hace un par de días y esto estaba petadísimo. Había muchísima gente. Probablemente es porque aún es demasiado temprano, ¿no? Eso, dos formas. Normalmente, cambia de pacífico a guerra. Cuando la gente mata a los rares y así, pues cambia. Entonces, la gente está intentando lotearla, ¿no? Todas a piñados. Y, claro, en el momento en que cambia, tú lanzas ahí un área y demás. Y todos están, como quien dice, marcados. Les habéis atacado. Entonces, si mueren, aunque no los matéis vosotros, os van a dar los dichosos ojos. Otra opción también, si vais solos, es hacer focus a la gente que tenga poca vida. Cuando veáis que a la gente tiene la mitad de vida o así, le hacéis spam de skills. Porque significa que hay otra gente haciéndole spam. Y como son... O sea, van a darse cuenta de estas cosas. Se me están invitando para montar raid para esto. No, no quiero. Yo ya lo tengo. Eso. Como la gente es lista y ve a alguien a poca vida y sabe que si la golpea le van a dar los ojos, pues van a hacer focus. Entonces, intentar siempre manteneros con la vida alta. Porque si morís, os jodéis y tenéis que volver hasta aquí. Y mientras estáis muertos, no recibís ojos. Entonces, eso. Intentaros mantener con la vida alta y focusear a la gente que tenga poca vida. Hay algunos sitios, si os veis en un apuro, por ejemplo, a mitad de vida y así. Que son como puntos donde no os pueden hacer un buen focus. Uno es aquí dentro. Os ponéis aquí. Por ejemplo. Aquí está rodeado por paredes. No te pueden pegar y demás. Y normalmente te ignoran. O incluso podrías venir aquí, al piso de arriba. Y quedarte por aquí. Por aquí es muy improbable que te vayan a disparar o atacar. Si estás fastidado de vida, entonces puedes venir ahí. Puedes curarte y todas las cosas. Yo tengo fácil. Como soy healer, me curo enseguida. O si no, ir a la entrada. En la entrada es una zona pacífica. Aunque estemos en la zona de guerra, no te van a pegar. Y la entrada se marca a través de estas antorchas. Estas antorchas marcan lo que es pacífico y lo que no. Por ejemplo, aquí me podrían pegar. Y aquí ya no. Aunque bueno, no es instantáneo. Cambia. Tarda un poquito en cambiar de si estás en guerra o de que no. Por ejemplo, si te están disparando. Pum, 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 pum. Me están atacando, ¿no? Tal entro aquí, me van a seguir atacando. Voy a tener que moverme un poquito más. Y a los 5 segundos o así, cambio. Y ya no me pueden atacar. No es instantáneo porque si no sería la hostia. Asomas así un poquito, pegas, te metes así. Y ya estaría, ¿no? Entonces, esa sería otra forma. Pero es una forma bastante lenta. Coño, mirad, acaba de salir un rare, ¿veis? Entonces vosotros, por ejemplo, podéis matarlo. Que además este es bastante cabrón. El murciélago este. Lo podéis matar y bueno, os da en torno a 100-200, ya dije. Seguimos con lo de en guerra. La otra forma, y la más recomendable. Porque lo que os acabo de decir es bastante lento. ¿Es este el que hay que pagarle a los de los guardias? No, este no sé ni lo quién es. Es montar una raid. Tú montas una raid con un montón de gente. Pero invitas a todios, a todios, a todios. Entonces, ¿qué ocurre? Cada una de las personas de la party, aunque tú no le pegues, te va a contar. Quiero decir, si tú estás escondido. Por decir un ejemplo. O sea, no os digo que lo hagáis. De hecho, es mejor que peguéis, que sacáis más. Pero, por ejemplo, tú montas raid. Te escondes. Y todo lo que maten tus compañeros de raid va a ir para ti. Aunque estés escondido, no hagas nada, te van a dar ojos. Es lo bueno que tiene. O sea, vas a sacar ojos aunque estés sin hacer nada. Esa es una de las cosas buenas que tiene. Otra cosa. Que los que estáis en raid, sois amigos. Es recordar que dije que cuando esto se pone de PvP, todos, absolutamente todos, sois enemigos. Menos la gente que esté en tu party. Entonces, si tienes un raid de 20 personas, vais a ser 20 colegas que nos vais a poder atacar entre vosotros. Pero que entre vosotros sois una fuerza muy poderosa contra el resto de gente que vaya suelta por ahí. Porque es un individuo. O sea, no tienen nada que hacer. Además, si en el raid metéis healers y demás, pues básicamente lo tenéis hecho. Yo como soy healer, pues en el momento que entramos en PvP empezaba a curar y demás. Porque sabía que me iban a dar los ojos igual. Y me interesaba mantenerlos vivos, ¿no? Y eso básicamente vendría siendo todo. Ahora, algunos detalles interesantes. Hay un límite máximo de ojos, que son 5.000. Tengo 4.800, ¿no? Que cuando llegas a 5.000, dejan de darte los dichosos ojos. O sea, tú sigues matando y demás. Y esto no te sube. No te sube ni el cortador de aquí, porque ya tienes lo máximo. Ni este, porque no te los dan. Entonces, lo que tenéis que hacer es siempre gastarlos. Yo, con la red que tenía montada y que esto estaba petadísimo de gente. Normalmente, por cada vez que se volvía a zona de PvP, sacaba entre 1.000 y 2.000 ojos. Entonces, yo siempre compraba un montón de los festines. Porque es lo que más consume, ¿no? Mira, voy a enseñaros. Cuestan 650. Entonces, compras como 5 o 6. O los que necesites, pum, pum, pum. Te quedas pelado de ojos. Y vuelves a empezar. Cuando veas que estás cerca, compras más festines. Los usas y pum, pum, pum. Y sigues. Eso sería la forma más aconsejable de hacerlo. De gastar los puntos, ¿no? En algo que consuma muchos recursos. Si no queréis gastarlo ahí, tenéis, por ejemplo, lo de las tortugas aquí. Que te cuesta 1.000. Y alguna cosilla más por ahí. Entonces, eso. Aseguraros de siempre tener espacio para más ojos. Porque si se os acaba... O sea, si se os llena el espacio, no vais a ganar más. Y es un desperdicio, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Yo he tardado 2 horas en sacar las 20.000. He tenido una buena party. La verdad, todo se ha dicho. Y ya digo, cada vez que se ponían PvP, se acaban entre 1.000 y 2.000. Que está bastante bien. Luego, claro, los rares te dan entre 100 y 200. Entonces, aún iba sacando algún pellizco. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que esta guía os haya servido de ayuda. Muchas gracias a Squall por darme la idea de hacerlo, la verdad. O sea, este vídeo le ayuda a él y le ayudará a otros que lo vean y les interese. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Podéis darle like si os ha gustado. Voy a enseñar la montura una última vez. Yo qué sé. Por vicio. Esta es la montura. Me hubiese gustado que hubiese tenido otros colores. El color amarronado es el que menos me gusta de las ratas. Me hubiese gustado más que fuese negra. Porque tendría además temática de alcantarilla. Las ratas negras son las que hay por las alcantarillas y demás. Y son las que transmiten la peste. Las enfermedades y todas esas cosas. Y bueno, eso ha sido todo. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!